Unas pequeñas palabras en los lagos que me lo dijo a mí Con esas palabras donde está el simpático que quiero, quiero ir pensando Cuando nosotros comenzamos juntando y trabajando Nos convertimos en nosotros Caminamos para tu casa y dejó tu apoyo Esas palabras que yo de mi corazón Me partí y caí Unas palabras de Dios Eso no puede llegar sin explicar el fin Porque nosotros estamos debajo del cielo Adiós, 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 adiós Pero mi corazón solamente tú vienes Pero tú vas a ver, tú vas a ver, tú vas a ver, tú vas a ver Un solo mundo recuerdo El amor nunca está en el mar ¿Dónde será el fin? ¿Entendiste no lloré? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En el mundo No puedo encontrar El cariño y la preocupada Estaba la preocupada E te ofrega en tu momento obvio sodio No obvio sodio La palabra es odio E te soñó que mi chego Mas infinito agotabio Porque nuestro cambio calma debajo del cielo La cabeza, Dios, yo me sirve, Dios, pero en mi corazón solamente tu vida, y te puedo olvidar, no te puedo olvidar, y te puedo olvidar. No te puedo olvidar.